Esta mañana se dio el banderazo de salida de la primera etapa de notificación a ciudadanos que conformarán las casillas el 7 de julio en la elección local. Edmundo Cabañas, consejero presidente en el distrito 20, pidió a los auxiliares de capacitación a realizar un buen trabajo con la ciudadanía. El 11 de febrero, a donde se seleccionaron a los ciudadanos y a los cuidados, hoy realmente es diferente de estas cosas. Son 14.318 unos de los ciudadanos seleccionados, de ellos, COVID-19 se va a entregar, como te comentaba, en todos los municipios que pertenecen al distrito, básicamente se pedimos a su ganancia que reciban a su personal, que sea amable con ellos y que nos intercone. Sabemos que mucha gente está simpática de este tipo de educación, que sabemos que, como no hay su resto, la gente no interesa. Yo creo que es un buen trabajo con la ciudadanía del distrito 20, que apoya a los muchachos. Un total de 14.318 ciudadanos se requieren en el distrito 20 con cabecera en Cerdán para conformar las casillas. Edmundo Cabañas también invitó a la ciudadanía a involucrarse en este proceso electoral. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Cerdán.